Busca a Cristo Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amargamente busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amargamente busca a Cristo El tiempo se va acabando Busca a Cristo joven, anciano y niño Mientras tengas tiempo busca a Cristo Aleluya Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo busca a Cristo Busca a Cristo, busca a Cristo Mientras tengas tiempo busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amargamente busca a Cristo Si te atreves a esperar Dios la puerta cerrará Y llorarás amargamente busca a Cristo Clamame a mí Clamame dice el Señor Que yo te responderé En el tiempo de angustia En el tiempo de gozo Clamame dice el Señor ¡Gracias! Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé ¡Gracias! ¡Gracias!